Por culpa de él murieron dos jóvenes, y que en la memoria del pueblo, jamás se va a olvidar. Que le condecore el Congreso, que le condecore quien sea, pero el pueblo nunca va a olvidar que por culpa de él asesinaron a dos jóvenes, así claro. Manuel Merino, ayer el Congreso lo condecoró con una medalla de honor. ¿Se lo merece? Veamos qué opina la gente en Habla la Calle. ¿Qué opinan ustedes de Manuel Merino? Pésimo. Pésimo. ¿Tú un vecino pésimo? Muy poco que opinar sobre él, ¿no? Pasó así como si nada, creo que no hizo mucho, es más, complicó las cosas. Se nos va a recordar por motivo de la muerte, nada más que hubo, ¿no? Para sacarlo del poder. La gente peruana no estuvo de acuerdo con eso, ¿no? Porque prácticamente fue como fue un pasecito como que le dieron para el gobierno, pero no es que fue elegido normalmente, democráticamente, ¿no? ¿Qué opina usted de Manuel Merino? De mirar esa cara nomás ya mejor, mejor ni hablemos. Mejor ni hablemos ya. Es un sinvergüenza, lo votaron, pero sin embargo, ahí tiene sus agentes que lo blindan. ¿Qué más podemos decir? Una pésima persona. Para mí es un desconocido en la política. Es un golpista que dio golpe de Estado y quiso ser presidente de la República por cuatro días y quiere conar su sueldo vitalicio. ¡Qué abuso! Ayer lo han condecorado en el Congreso con una medalla. ¿Tú crees que se lo merece? Para nada, para nada, no, creo que está... Bueno, ¿qué se puede esperar del Congreso también, pues, no? Con todas las cosas malas que hacen, lo de la SUNEDU y todo, no, el Congreso es pésimo. Para nada, es un personaje detestable, público. No creo que merezca tener algún tipo de honor. ¿Por qué lo decoran? No debían decorarlo. Una persona así ya no se decora, que hasta lo están... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué le están halagándolo? Bueno, cuando hay dinero suficiente del Estado, a cualquier persona que no es significativa lo pueden condecorar. Esa persona no me dice nada. Nosotros seguimos trabajando con la lucha de nosotros, de nuestro esfuerzo. ¿Qué nos ha dado a nosotros? Sinceramente, la condecoración de esa medalla debería de haberse ido a unos lugares que realmente lo necesitan. ¿Qué de bueno recuerda en los días de gobierno de Emanuel Merino? Ninguno. Lo único que para el señor Merino, en las 24 horas, con el sinvergüenza del premier... Ante los fueron ensalados, firmaron un excelente contrato con la compañía peruana de teléfono, que le ha significado a este país fregarse la vida y ha ido posiblemente a forrarse de plata. ¿Qué va a demostrar en cinco días? A lo contrario, la población se levantó. Cuando se levanta la población, tenía que retirarse del palacio. Tenía que... ¿no? Porque esa cosa no se puede hacer, pero no se puede permitir. Acá los políticos quieren tomar el poder como es lugar, pero no deben pasar esas cosas. Las marchas que se hizo en contra, las muertes de esos dos chicos, todo mal. Yo creo que él simplemente estuvo en el momento equivocado y tomó la peor decisión, ¿no? Pudiendo él hacer lo correcto como peruanos, ¿no? Absolutamente nada, porque yo recuerdo que incluso hicimos marcha para que salga y hubieron muertes. No, no recuerdo absolutamente nada bueno de él. Manuel Merino fue la revuelta juvenil y de todos los ciudadanos que se levantaron. Y por cuyo levantamiento tuvimos la mala suerte de perder dos, tres vidas jóvenes. Eso es lo que más recuerdo. Lo único malo que se recuerda es que no tomó cartas en el asunto de los muertos que hubo en la manifestación. Y si por eso condecoran, bueno, ahora todo el mundo va a ser condecorado, ¿no? Cualquier delincuente. Nefastos, nefastos. Nada más con eso, con decirle, con la muerte de Indy, Braya, que hasta ahora no se resuelve. Y no archivados. Con eso le digo, exactamente, archivados. El Poder Judicial, ¿por qué no dice eso? ¿Cuándo se va a declarar y cuándo se va al culpable a meter dentro? Hasta el día de hoy, nada. Y además han archivado su casa para no seguir investigando. No, eso está muy mal, pues. Está muy mal porque en mí viven esos jóvenes hasta ahora. Yo no soy loco. Yo pienso en esos jóvenes. Esos jóvenes tienen sus padres, tienen sus hermanos. Y sin embargo, esta persona fue el causante de esa desgracia. Y todavía no van a condecorar. No, pues, está muy mal. Y así es como recuerda la calle de Centro de Lima a Manuel Merino. ¿Y tú? ¿Qué opinas? No te pierdas el próximo programa de Habla la Calle.